¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que estábamos contando un cuento en capítulos? ¿Cómo se titulaba el cuento? Muy bien, días de playa. Así que a la una, a las dos y a las tres, ¡aquí comienza el capítulo tres! Se titula La playa. ¿Por qué no se apuran? Pregunta Fer. Fer, mientras corre delante de sus papás, que caminan por la arena cargando sombrilla, reposera, toallas, lonitas, paletas, heladera, termo, comida, protector solar, jugos, juguetes. Cuando terminan de acomodar todo, Fernán va hasta el agua. Se moja, quiere que lo sequen, se llena de arena como una milanesa, quiere jugar a la paleta, a la pelota, toma helado, come un choclo, intenta hacerlo volar con su papá, pero no pueden. Se moja, se quiere secar, hace pis, come una media luna, corre a un perro, salta a las olas, se moja, se seca. Hace apenas una hora que llegaron a la playa, y los papás ya están cansadísimos. ¿Por qué no haces un pozo cerquita de las reposeras? Le propone su mamá. Le alcanza la pala grande que le compró su abuela. Fernán se entusiasma con la idea. Un pozo grande para llegar al otro lado del mundo donde viven los chinos. Sacarena, sacarena, sacarena. Y sí, Fernán es muy exagerado. Hasta para hacer pozos. Primero, solo entran sus pies. Pero después de un rato, el pozo le llega hasta las rodillas. Y al rato, hasta la cintura. Ahora, hasta el cuello. La mamá aprovecha para leer un libro, y el papá para tomar sol tranquilo. Y no se dan cuenta de que su hijo está haciendo el pozo más profundo que nadie cavó jamás en una playa. Ya no se le ve la cabeza. Fer, ¿estás ahí? Pregunta la mamá. ¡Sí, en el pozo! Responde Fernán. Y se asoma lleno de arena. ¡Qué callado que está! Comenta el papá, abriendo un ojo. Déjalo, dice la mamá, por una vez que se queda quieto. Pero Fer no está quieto. Porque para hacer un pozo hay que moverse mucho. Exageradamente. Y como además exagerado es distraído, deja de cavar para abajo y comienza a ir hacia los costados haciendo túneles. ¡Ah! La arena también tiene la culpa de lo que le va a pasar porque al principio estaba dura. Pero cuanto más avanza Fernán, más blandita y húmeda se pone y más fácil es cavar con esa gran pala que le regaló la abuela y que parece mágica. Mientras caga, Fer está seguro de que va a encontrar un tesoro. Y en cada palada piensa que va a encontrar un baúl lleno de... ¡Caramelos! Y va a comérselos dentro del pozo para que su mamá no lo vea ni se los haga guardar para más tarde y tampoco lo obligue a lavarse los dientes después de masticarlos. ¡Un baúl lleno de monedas de chocolate! Para devorar, aunque después le duela la panza. ¡Un baúl lleno de monedas de oro! ¡Eso sería mucho mejor! Así podría ir a la juguetería y comprarse todo lo que le diera la gana. Un muñeco con avión propio, un autocontrol remoto que también mueve, un disfraz de superhéroe. Y mientras piensa qué comprar, Fernán cava, cava y cava sin parar. ¿Quieren saber qué encontró Fernán en el pozo? ¡Un momento! Terminó el capítulo. ¡Nos vemos!